¿Por qué es mejor esperar lo que nadie te dice acerca del sexo? Capítulo 9 El sexo no es un deporte individual A fines de la década de 1940 y principios de la de 1950, un hombre llamado Alfred K. Kinsey, conocido hoy como el padre de la sexología, publicó una innovadora investigación sobre el sexo, su investigación basada en grupos de discusión cambió drásticamente las perspectivas culturales sobre el sexo. Lamentablemente, su trabajo es respetado a pesar de que a menudo se valía de prisioneros y prostitutas para su investigación, dado que la persona promedio era reacia a hablar sobre sexo. Obviamente, este enfoque deficiente hizo que sus hallazgos no fueran confiables. Uno de los temas que Kinsey abrió al debate fue el de la masturbación. Tal vez hayas escuchado la broma que surgió de su investigación. El 98% de las personas se masturba y el otro 2% miente. ¿Será cierto? Tú lo quieres saber. Y muchas jóvenes se lo preguntan. Tal vez sea porque muchas jóvenes luchan con esto. Quizás incluso tú. En una revista para mujeres, el 65% de las jóvenes de 18 a 25 años admitió haberse masturbado mientras miraba pornografía en línea. En la misma revista, una lectora comentó, Cuando era más joven recurría a la internet para leer sobre el tema de la masturbación. Fue esclarecedor y estoy agradecida de tener esos recursos en línea en la privacidad de mi habitación. Cuando estaba dando un discurso en una universidad cristiana, la decana de mujeres me dijo que un número considerable de mujeres del campus hacían lo mismo. ¿Cómo lo sabía? Se estaba pasando enlaces de sitios web unas a otras. Y sugerencias. Vergonzosamente para ellas, la escuela estaba rastreando sus conversaciones en línea. Sin embargo, no todas hablan de este tema tan abiertamente. Esta mañana camino a la casa de montaña de mis padres donde suelo escribir, me detuve en la oficina. Mi asistente, Aylan, me entregó una larga carta que me envió una lectora. Una férrea, joven, cristiana, estudiante del primer año en la universidad cristiana, loca de amor por un joven de la misma universidad, se dio su primer beso este verano a los 18 años con su primer nombre. Sin embargo, ella no se siente así. Pura, me refiero. Dicho esto, no soy sexualmente pura. He estado dominada bajo la mentira de la masturbación. Y justo cuando creo que he dejado el hábito para siempre, una noche de insomnio y solitaria, me vuelve a robar mi pureza. Dana, eres la primera persona del mundo además de mí que lo sabe. No sé, no se lo he dicho ni a una sola alma. No sé si podría, la vergüenza que me traería. No sé si podría pronunciar esas palabras en voz alta a otro ser humano. La carta perfora mi corazón. Y me, y mi libreto. He aconsejado a muchas adolescentes y jóvenes universitarias sobre este asunto. Es una lucha común, demasiado común para que ella se sienta sola y triste. Últimamente, es uno de los temas más frecuentes en las cartas que recibo de muchachas que piden claridad. Una estudiante de secundaria se desvaneció literalmente en mis brazos y casi pierde el conocimiento cuando finalmente pudo hablar. Ese tipo de aislamiento no ayuda a nadie. Déjame ser sincera contigo. Nunca, jamás tuve problemas con la masturbación cuando estaba en la escuela secundaria o en la universidad. Así que a veces me ha resultado difícil aconsejar a corazones solitarios. He trabajado con mujeres de mediana edad o más y, como yo, nunca han tenido ese problema. También, la masturbación no es una lucha de todas las mujeres como lo es para todos los hombres. Las cosas se complicaron un poco más o tal vez menos hace unos ocho años. Experimenté un rechazo profundo y bastante público. Los detalles de este incidente no son secretos, pero tampoco son importantes. Durante ese tiempo, comencé a tener sueños oscuros y sexualmente opresivos de los cuales me despertaba sexualmente excitada y tentada a masturbar. Creo que ahora entiendo tu soledad y tengo una mejor idea de cómo responderte. En primer lugar, ¿es pecado? Bueno, la mala noticia es que la Biblia no ofrece enseñanza directa sobre la masturbación. ¿Eso significa que no tenemos ninguna información en las escrituras que dirija nuestro comportamiento cuando nos sentimos tentadas? Ninguna. Podemos ver otros principios para responder nuestras preguntas. Comencemos con una definición de pecado. El idioma hebreo de la Biblia a veces usa un término relacionado con la arquería cuando habla de pecado. Aquí hay un ejemplo. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51.3 En este versículo, David lamentaba su pecado ante Dios al haber cometido adulterio con Bethsabé y luego asesinar a su esposo para ocultar que había fallado. Ambos pecados, el adulterio y el asesinato, justifican una palabra que describe al pecado como algo que no era la intención y el diseño de Dios. Déjame mostrarte lo que quiero decir. La palabra kakjata significa errar el blanco. En otras palabras, el pecado no da en el propósito que Dios diseñó para nuestra vida, en el blanco de Dios, si se quiere. Sexualmente hablando, nuestro blanco objetivo es Yadá. Nuestra meta es conocer, ser conocidas y ser profundamente respetadas. Ahora, sobre esa base, consideremos la pregunta sobre si la masturbación es un pecado. Es un pecado si tergiversa el diseño de Dios. Cristo derriba todo argumento incorrecto que justifique permitirnos entretener pensamientos sexuales con un hombre que no sea nuestro esposo. En Mateo 5, del 27 al 28, Él dijo, Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Obviamente, si es pecado para un hombre desear a una mujer, también es pecado para nosotras desear a un hombre. Puede que tengas que meditar en este versículo si tienes fotos de hombres con el torso desnudo y musculoso publicado en tu página de Facebook. Si tus ojos y tu mente incurren en pornografía o fantasía mental con un hombre cuando te masturbas, estás pecando. ¿Por qué? Porque no puedes conocer, ser conocida o ser respetada por una imagen en una revista o en la internet. Esta es una de las formas en que la pornografía tergiversa por completo el diseño de Dios para el sexo. Es un pecado si se ha convertido en una adicción. Si te dejas controlar o esclavizar por algo que no sea Dios, es un pecado. El apóstol Pablo escribió, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios 6.12 La iglesia de Corinto había estado malinterpretando una enseñanza de que todo estaba permitido. Habían excusado ciertos pecados al decir que Cristo se había llevado todo pecado. Por lo que eran libres de vivir como quisieran. Eso no es realmente cierto. Pablo explicó que algunos comportamientos que no son específicamente pecaminosos en sí mismos no dejan de ser inapropiados para una seguidora de Cristo, porque pueden alejarnos de Dios y sus intenciones para nuestra sexualidad. Si no puedes conciliar el sueño por la noche sin el ritual de masturbarte, o si te das cuenta de que planeas tu vida para poder quedarte sola y masturbarte, se ha convertido en un comportamiento adictivo. Y eso significa que es pecado. Apunta al ideal de Dios. No obstante, incluso esas respuestas claras dejan un área gris sobre la cual muchos psicólogos y teólogos cristianos académicos han debatido durante años. ¿Qué pasa si ocasionalmente te masturbas en un momento repentino, y me refiero a un momento, sin pensar en la lujuria y sin dañar tu cuerpo? ¿Eso está bien? Primero, déjame decirte que no creo que debas mortificarte por eso o considerarlo un secreto enfermo, vil, sucio y asqueroso, que abre una brecha entre Dios y tú. Estas son las palabras de una amiga que me escribió hoy. Quizás también describan tus sentimientos. La profunda vergüenza por la masturbación frente a la falta de vergüenza por una relación sexual explícita me sorprende. Cuando una joven acude a mí para recibir consejos sobre la masturbación, a menudo no puede ni pronunciar la palabra. Hay algo particular en la respuesta del corazón a este acto. Aunque nuestros sentimientos no determinan si está bien o está mal, de una cosa estoy segura. La respuesta no es racional. La masturbación es un acto casi universal para los hombres y común para las mujeres. No hay necesidad de enterrarte bajo una montaña de vergüenza. Saldrás airosa y también lo hará tu relación con Dios. Si el creyente se da cuenta de que el Espíritu Santo lo está guiando a ejercer dominio propio, no se quedará pasivo. Por el contrario, progresará todo lo posible en su vida espiritual. El fruto del Espíritu es templanza. Entonces, ¿por qué mucha gente se siente tan mal por esto? Creo que el malestar por la masturbación es nuestro sistema de control interno para proteger el propósito de la cama matrimonial. ¿Cuál es dicho propósito? Llevarnos a la comunión íntima. Yadá es una imagen de nuestra relación con Dios. Se puede experimentar solo en el contexto de una relación hombre-mujer. El sexo individual puede traer cierta sensación de placer o liberación, pero al final no satisface verdaderamente nuestro deseo incorporado de Yadá, porque no nos lleva a conocer o ser conocidas, no refleja de manera precisa la imagen de Dios que debe mostrar la unión de dos almas. Mientras que muchos jóvenes parecen experimentar una profunda culpa por la masturbación, los medios de comunicación y la cultura parecen tratarla como una conducta práctica, tan incuestionable como otras actividades individuales como jugar al solitario o leer un libro. No es así en absoluto. El sexo no es un deporte individual. Los autores del libro titulado Authentic Human Sexuality describen el deseo sexual en el contexto de un impulso hacia la comunidad. Profundamente arraigado en cada uno de nosotros hay un anhelo divino de plenitud. Que nos impulsa a ir más allá de nosotros mismos para acercarnos a Dios y a otros. El deseo sexual nos ayuda a reconocer nuestra falta de plenitud como seres humanos y nos lleva a buscar al otro para encontrar un sentido más pleno en la vida. La sexualidad auténtica nos incita a buscar un enriquecedor intercambio de nuestras vidas. Por el contrario, la masturbación es un acto individual y solitario que nos roba la naturaleza dependiente y comunitaria diseñada para el sexo. Como lo afirma Lauren Gwynn, para devolver el sexo a su lugar apropiado dentro de la creación, para revivificar una existencia sexual placentera y sana. Necesitamos erradicar las opiniones modernas y excesivamente individualistas sobre el sexo y llegar a comprender el lugar que tiene la comunidad cristiana y humana. Este llamado fundamental a la comunidad o relación y el enfoque sagrado, quizás sacramental, de la sexualidad, es lo que me llama a ver la masturbación como errar el blanco del propósito de Dios para mi deseo sexual. Mi deseo sexual está destinado a atraerme a mi esposo. Y cualquier acto que produzca lo contrario constituye un abuso y mal uso de dicho deseo. Según la definición de las palabras griegas y hebreas para pecado usadas en la Biblia, la masturbación es un pecado. La idea misma de autoplacer va en contra del ideal de Yadá, de conocer a otro íntimamente. ¿Qué significa eso en términos prácticos para ti, una joven soltera que espera al hombre indicado? Creo que es de vital importancia que veas tu deseo sexual como un llamado a tu futuro esposo y que evites desarrollar hábitos que te roben tu capacidad de permitir que él te brinde placer. Recuerda que la masturbación frecuente podría acostumbrar a tu cuerpo a ser extremadamente reactivo a sí mismo y dificultar así una respuesta a la estimulación de tu esposo. El autoplacer, aunque no puede verse como una falla espiritual, imperdonable, debe verse como una respuesta excesivamente individualizada a un deseo destinado a cumplirse en la comunión matrimonial. Ten cuidado y haz todo lo posible para no caer en la masturbación. Si te encuentras en esa lucha, cuéntaselo a una mujer mayor temerosa de Dios. Sin embargo, no te sorprendas si experimentas alguna tentación. Después de todo, somos seres sexuales. Muchas mujeres despiertan excitadas sexualmente y a veces incluso tienen un orgasmo espontáneo. Eso se llama orgasmo nocturno. Es natural y puede ser parte del diseño de Dios para liberar la tensión sexual. Como lo es el sueño húmedo de los hombres. No te condenes por experimentar esa tentación. No es pecado a menos que cedas a ella. Puedo decirte personalmente que es posible experimentar la tentación sin ceder al pecado de la masturbación. Si bien el autoplacer, por supuesto, no es motivo para arrastrarse en vergüenza. Tampoco es algo para aceptar a la ligera como una forma de satisfacer tus deseos sexuales. La verdadera pregunta siempre es ¿Esto me acerca o me aleja del diseño divino de Dios para que yo conozca, sea conocida y sea profundamente respetada? Estoy segura de esto. El sexo no es un deporte individual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!